Hola a todos en la jugada, soy María Conchita y cuidaba por esa jugada porque pueden ser periódicos. Muchas gracias. Bye. Hola. Quisiera preguntarte, no sé si en algún momento se te ha preguntado en tu vida, pero tú siendo una mujer, pues obviamente actriz, que siempre se ha dedicado a esto, ¿alguna vez sentiste la necesidad de tener un hijo? ¿Por qué no decidiste tener hijos? ¿Fue decisión personal o fue tu propia carrera que no te lo impidió? No, decisión personal. Yo nunca me... cuando era niñita, cuando era jovencita, siempre uno dice, hay que casarme, tener hijos, los perritos, todas esas cosas, pero no, no. A mí no me... para sentirme una mujer plena no me hace falta tener hijos. Mis hijos son mis dos gatas y mis dos perras. Y yo siempre dije, mire, ya cuando llega el momento, si algún día me apetece tener hijos, los adopto, que hay bastantes que necesitan un hogar, cariño, atención, pero hasta ahora no me han llegado esas ganas de tener a nadie. Estoy muy feliz así. Yo pienso que es una responsabilidad muy grande. Y si tú vas a tener un hijo, es para tú criar a tu hijo, no para que alguien más lo críe por ti. Y no, estoy feliz que mi decisión fue de no haber tenido eso. Claro, claro. Es lo que estoy haciendo. Sigo trabajando en lo que sería la presentación de mi bioserie. Llevo ya varios añitos con eso, pero tiene que salir como quiera. Si no sale como quiera, no lo hago. Claro, oye, pero ahorita que mencionas la bioserie, me encantaría saber si en esa bioserie vas a hablar de cómo el gobierno de Venezuela te quitó el derecho de poder pisar ese país. Bueno, no es que me lo hicieron, es cierto que no me lo quitaron. A ellos les encantaría que yo fuera, porque ellos me meterían con esa misma. Entonces ellos estuvieron felices que yo vayé. Claro. Mira, es mi vida, va a haber de todo. No, va a haber mucha música. Pero es mi vida, o sea, todo lo que, no sé si todo lo que yo he vivido, porque la verdad que han sido muchas cosas. ¿Ya tienes pensado cuál actriz te va a... O sea, a personificar, no, todavía no. Conocí a una niñita de tres años que me encantó para hacerme a mí de esa edad, pero me encantó y canta y baila y se mueve y se parece a mí. Es una belleza la niña. Claro, claro. Pudiera ser mi hija. Qué padre, qué padre. ¿Qué padre?